El distrito de Morropón celebró su 156 aniversario con una serie de actividades como el paseo del emblema nacional por el perímetro de la plaza de armas acompañado de su alcalde modesto palacio gravito y autoridades invitadas asimismo hubo impresionante desfile estampa de bailes de la zona como el tondero y la cumanana de cada uno de los estudiantes el amor a su pueblo que lo vio nacer a ellos con los obstáculos su presencia lo dice mucho de las diferentes delegaciones e instituciones educativas que en esta mañana desfilan en los 156 de estudiantes de esta importante institución educativa de Morropón que está presente en los 156 años de creación política muchas gracias por su presencia mil gracias de alumnos y alumnas El alcalde distrital indicó que se ha construido un cerco perimétrico para tres instituciones educativas además está gestionando ante FONIPREL la construcción de agua y saneamiento para el distrito por más de 5 millones de soles y el financiamiento del estudio de preinversión por 44 mil 9 soles a cargo de FONIPREL asimismo agradeció al gobierno regional por darle viabilidad al proyecto integral de erradicación de la laguna de oxidación y mejoramiento del sistema de agua potable del distrito por un monto de 12 millones de soles ahí tres por parte del gobierno regional y del ministerio de vivienda indicó el alcalde del distrito de Morropón modesto eulogio Palacios Garavito debo manifestarle que nuestra gestión está abocada a desarrollar la parte educativa hemos contribuido con darle seguridad a tres centros iniciales con la construcción de sus respectivos cerco perimétrico en cuestión de salvabilidad hemos conseguido a través de FONIPREL el financiamiento del estudio de preinversión para dotarle a los referidos de qué entorno, la unión el sistema de agua y alcantarilla ¿Cuánto es el monto para ello? Bueno, el estudio de preinversión está por 144 mil 9 soles y se estima de que el proyecto de sí puede llegar a los 5 millones de soles si mismo en cuestiones de salvabilidad estamos abocados y agradecimiento al gobierno regional para darle viabilidad al proyecto de mineral de erradicación de la laguna de buceación y el mejoramiento del sistema de agua del distrito la obra llega aproximadamente a 12 millones de soles ¿Cuándo se estarán iniciando estos trabajos? Sí, estamos ejemplos de la viabilidad de este proyecto para buscarle efectivos financiamientos pero desde ya el gobierno regional está comprometido con sacar adelante esta obra y si no fuera posible a través de este organismo del Estado el Ministerio de Vivienda también está sumamente interesado por este magnífico y este eterno proyecto de agua y alcantarillado de morocón que le da mayor salubridad y mejor servicio de calidad en el sistema de agua ¿A cuánto beneficiaría? ¿A cuánto es la población que va a beneficiar con este proyecto? Aproximadamente a toda la población urbana del distrito que llega a más o menos a 8 mil habitantes ¡Gracias! ¡Gracias!